Música Vamos a necesitar 3 chiles verdes para rellenar de los que se llaman chile poblano. Aproximadamente 250 gramos de pasta, esta es una pasta que se llama Fusilli, yo compro esta bolsa, esta es de 500 gramos y saco la mitad de la bolsa, son 250 gramos aproximadamente. Media barra de queso crema Filadelfia, esto es aproximadamente 95 gramos porque la barra es de 190 gramos. También vamos a necesitar una cucharada de consomé, esta es consomé en polvo, consomé de pollo. Y un poquito de leche, esta leche lo suficiente nada más para poder licuar los chiles y el queso y que se pueda licuar bien. En un recipiente con agua hirviendo puse a cocer la pasta, aquí le puse ajo, cebolla, unas hojitas de laurel y un poquito de sal. Ya empezó a hervir otra vez y vamos a esperar 10 minutos y ya estará lista. Los chiles los vamos a tatemar sobre el fuego de la estufa. Ya que tatemamos los chiles los vamos a poner en una bolsa de plástico, los vamos a dejar así unos 5 minutos para que se suden y que sea más fácil quitarle la piel. Ya tenemos aquí los chiles limpios y desvenados, les quitamos las semillitas y los limpiamos perfectamente. Yo los lavé un poquito para que no estén muy muy enchilosos y si quieres puedes quitarle también estas venitas que tienen, que son las que enchilan, pues se las podemos quitar. Aquí tenemos la pasta ya cocida y escurrida. Lo que vamos a hacer ahora, en un recipiente vamos a colocar la pasta. En la licuadora vamos a colocar el chile. Vamos a ponerle el queso. La cucharada de consomé. Y le vamos a poner un poquito de leche. Aquí la leche es suficiente para que se pueda licuar bien y que no se quede pegada a la licuadora. Ahora, ya que tenemos licuada nuestra mezcla, lo que vamos a hacer es incorporarla a la pasta. La vamos a poner toda. Vamos a revolver un poco. Y así es como queda nuestra sopa verde. Fácil y rápido. Espero que te haya gustado esta receta y yo te espero en mi próximo video tips. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.